Señor Chaten, yo soy Chingong y le quiero informar que ya estamos cocinando el chancocho de murciélago en Wuhan. Vamos a chancochar mucho murciélago. Señor Chaten, es todo su culpa, para que lo sepa, por meterse tanto con China en su programa. Chaten comerá chancocho de murciélago. Mucho chancocho por su culpa. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Salud Chaten, bienvenidos al programa. Buenas noches. Alexandra. Buenas noches, Chaten. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Muy contento de estar aquí. Gracias por acompañarme. Gracias por yo acompañarte a ti. Dame las gracias a mí. Gracias. Muchísimas gracias. No, por favor, para servirte. Comencemos. El presidente de los Estados Unidos. Lo sé, todavía duele, pero las cosas como son. ¿Qué tal un poco de YMCA? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu del día. El presidente Biden solicitó a los organismos de inteligencia investigar el origen del coronavirus. Conocemos la teoría más fuerte. Se escapó de un laboratorio en Wuhan. Pero hay otras sospechas que cada día que pasa suenan con más fuerza como que fue una cosita que se quitó Pedro Almodóvar de la nariz que aparentemente llevaba días molestándole. A la gente también le molestaba muchísimo ver a Pedro dándole y dándole con el dedo a la nariz hasta que salió y se regó por el mundo entero. Segunda la teoría. Ok. Otra teoría supone que el virus se desprendió de un copito de caspa del dictador nicaragüense Daniel Ortega. Ortega estaba en una sesión espiritista en la que conversaba con Hitler, Mussolini y Jack el Estripador para intercambiar ideas sobre estrategias para ganar las próximas elecciones en su país. Y mientras pensaba, se rascaba, le daba duro, duro, el cuero cabelloso, duro, 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 hasta que se desprendió la primera micropartícula de COVID-19 y se regó por el mundo entero. Una tercera teoría, esta sí me parece un poco fantasiosa, pero bueno, cada quien es libre de creer en lo que quiera. Evo Morales se estaba rascando el lo, se rascaba duro, 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 porque le picaba muchísimo y de tanto rascarse el lo, se produjo una irritación adolorido. Evo buscó varias hojitas de coca, se preparó una pomada, la colocó en su lo y su lo tuvo una reacción alérgica. Evo siguió rascando hasta que una micropartícula se desprendió y se regó por el mundo. En fin, ya sabremos de qué trataba todo esto. La versión del origen del COVID ha cambiado tanto que se está apareciendo a la carrera artística de Justin Timberlake. Justin cantante, Justin actor, Justin Tim y su fiel compañero, el niñito Rusty. Buenas noticias, el concurso Miss Sudáfrica acepta participantes transexuales, lo que instantáneamente coloca en situación de desventaja a los demás concursos de belleza del mundo que nos permiten la participación de transexuales en su evento. Situación que produce una tremenda ansiedad en Pedro Almodóvar, Daniel Ortega y Evo Morales. Y ya sabemos la cantidad de nuevas cepas que podrían originarse y regarse por el mundo desde la nariz de Pedro, el cuero cabelludo de Daniel o el golpe de Bateneto. Lo irritado de Evo. Ok, sigo. La decisión de aceptar... ¿Tú te das cuenta que uno nunca ensaya esto lo suficiente? Siempre pudimos haber ensayado un poquito más. En fin. La decisión... Y estamos aquí a las 6 de la mañana, señores. Desde las 6 de la mañana son las 10 de la noche. La decisión de aceptar participantes transexuales en mi Sudáfrica representa... ¿Verdad? Disculpe. Disculpe. Me están distrayendo. Me están distrayendo al Fondo de Estudios. Sí, sí. Necesito silencio. Así no me puedo concentrar en chistes sobre transexuales que no indignen a un segmento específico de la audiencia. Lo... Bueno, lo ven. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Se me olvidó. ¿Dónde estaba? Ajá, sí. Ya, ya me acordé. Ya me acordé. A muchos se preguntan si el expresidente Donald Trump podría ser candidato a la presidencia, aunque un gran jurado lo acuse. La respuesta es, ¿quién sabe? Ya veremos. Seguimos. Golpe de batería. Gracias. ¿Todo bien por allá? Por la casa, Alexandra. Muy retirado, ¿no? Tú estás como en Weston y yo estoy en Homestead. Sí, sí, más o menos. No me distraigan a Alexandra y a mí tampoco. Por favor, si podemos, amigos de Mega TV, más ensayos, más temprano, tipo 3 de la mañana. Sigo. No me distraigan de nuevo. Se confían de mi impecable memoria y lo infalible que soy para perder el hilo de lo que estoy hablando. Y ella también. Y ella también. Nos vamos a Venezuela. ¡Uy! ¿Cómo debe mover el piso esa frase? El presunto testaferro de Maduro retenido en Cabo Verde. Alex Saab. Vamos a Venezuela. Yo quiero, yo quiero. Llévenme. Yo quiero, yo quiero también. Bueno, el dictador y sujeto que cada mañana cita Hugo Chávez encerrado en el baño y mirándose al espejo dice, ¡Aquí huele a azufre! Luego baja la cadena, abre la ventana y se escapa. Nicolás Maduro pidió el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra enchufados a su régimen como condición para sentarse a negociar con Juan Guaidó. Es lo que Maduro llama plan de salvación criminal. Maduro, como también se reconoce después de anunciar sus condiciones para negociar, te va a atropellar un carrito de helados. Así decimos en Venezuela cuando alguien quiere dárselas de avispado. Así decimos en Venezuela en referencia a una persona que quiere pasar por astuta. Así decimos en el diccionario cuando se habla de una persona que muestra habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Pues dicen que en este programa no se aprende nada. ¿Verdad, Alexandra? Alexandra, como venir a ensayar, importante estar en el ensayo. Digo yo, en cuerpo y alma. Bien, sigo. Maduro planteó el fin de las sanciones, el reconocimiento al parlamento chavista y la liberación de cuentas bloqueadas en el extranjero. Suena como mucho, ¿verdad? Le faltó pedir que Biden le lleve el desayuno a la cama todos los días junto a su consola para jugar PlayStation 5. Pero esperen, esperen a que escuchen ustedes lo que Nicolás ofreció a cambio de sus exigencias. Este magnífico dibujo que hizo cuando estaba en kinder en que se puede apreciar claramente la visión del espacio y las estrellas que tenía el dictador cuando era niño. Miren, la puso fácil Maduro. Lo que sea por tener ese bonito dibujo. Permítame compartir con ustedes ahora mis expectativas ante el sexagésimo, vigésimo, trigésimo proceso de negociación entre la oposición y la dictadura venezolana. Ahí tienen. Cero. Uno sabe que el diálogo entre la oposición y... Ah, pues. Dame un golpe de batería ahí, por favor. Pero aquí en la cabeza. Uno sabe que el diálogo entre la oposición, ahora sí, y la dictadura venezolana es únicamente para ganar tiempo a favor de la dictadura cuando ya la discusión para sentarse a dialogar se convierte en sí misma en un largo proceso para ganar tiempo a favor de la dictadura chavista. Y el hecho de comentarlo en este programa tiene como único fin ganar tiempo antes de pasar a conversar con mis fantásticos entrevistados. En una cadena. Hasta la bruja de la película Big Fish recomiendo que no negocien con Maduro porque todo es una trampa. A lo que la esposa de Maduro, que es otra bruja, respondió, trampa a tu abuela. La bruja dijo botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. Y a partir de ahí fue horrible. Una convirtió a la otra en sapo, la otra convirtió a la otra en zorrillo. Fue terrible. Estados Unidos, la oposición que acompaña a Guaidó y algunos países del mundo abocan por una negociación entre las partes, no por el diálogo. Maduro aplica la técnica de Vox Pony y el Pato Lucas para confundir al pobre Elmer cuando discutían. Es temporada de patos, no, temporada de conejos. Temporada de patos, temporada de conejos. En este caso, es temporada de negociación, temporada de diálogo. Temporada de negociación, temporada de diálogo. Y así por los siglos de los siglos. Bien, continuamos. Facebook emitió un informe en que advierte que Rusia es el rey de la desinformación. ¿Desinformación? ¿Cuál desinformación? A ver, repitan conmigo. El rey de Constantinopla se quiere descontantinopolizar. El que lo descontantinopolice, mejor descontantinopolizador será. ¿De qué estábamos hablando? Lo dije bien. ¿Cómo es posible que esta parte en la que rodé en todos los ensayos haya salido bien y los golpes baterianos? No lo entiendo. Parangamikuti, dimi. Saludos a Weston. Saludos a... A Homestead. Yo soy Homestead. Ella es Weston. Bien. Facebook informó que Rusia tiene un esquema sistematizado de influencers tan profesional que es capaz de generar cualquier tipo de matriz de opinión desde las vacunas son peligrosas hasta las mejores mascotas son los poodles, pasando por eran cinco cochinitos, pero en un ritual satánico los hermanos asesinaron dos. Luego viene la gente, se lo cree, y a mí me ha pasado. Las campañas de desinformación rusa son efectivas, pero jamás tan efectivas como esta canción interpretada por la hermosa Diana Torres. Ok, solo tú y yo, esa parte la entendí. Sí, señor, sí. ¿La escuchamos de nuevo? Miren, yo introduje esa palabra en Google y me apareció esto. Ahí lo tienen. Ese rol se llama chide, chime, chijón, chime, chizón, 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 chizé, lleno de pasión. Se ve delicioso si me preguntan a mí. Seguro lo venden en Weston. Ok, sigo. Ya, ahora, cambiando ya de tema. El actor de la película Rápido y Furioso, John Cena, de quien podríamos pasar horas haciendo chistes inútiles sobre su apellido sin tener éxito alguno, como este, por ejemplo. ¿Cómo llaman a la hermana más pequeña de John? La última cena. No sirve, no funciona, no funciona. O este otro. Ajá. John Cena. No, ya comió. Y podríamos estar en esto hasta el mes de diciembre, pero como todos saben, el mundo se acaba en octubre. Así que, el actor John Cena se disculpó con sus admiradores chinos tras afirmar en una entrevista que Taiwán es un país. Claro, sus fans en el mundo occidental comentaron, Taiwán no es un país. O sea, que si una etiqueta dice Made in China y Made in Taiwán es lo mismo. ¡Es lo mismo! John Cena se disculpó en mandarín de las redes sociales chinas, que, por cierto, no son las mismas que tenemos nosotros. Por ejemplo, él se disculpó en Weibo, que es una suerte de Twitter chino, pero en lugar de likes, ofrece un botón que envía ¡Te amos a Xi Jinping! La fanática de asiática de John se dividió entre los de Taiwán, que decían, aceptamos las disculpas, y luego susurraron, libérennos de China. Y los fanáticos de China, que dijeron estar cansados de que los artistas americanos se confundan y por eso les da ganas de independizarse. ¿Cómo? ¿Cómo? El gobierno de Biden ofrece 10 millones de dólares por información que permita la captura del ex jefe de inteligencia del régimen chavista, Hugo el Pollo Carvajal, lo que sin duda provocaría una crisis nerviosa y la respectiva caída del cabello Carvajal si el sujeto no fuera calvo. Pero como verán, ahí no hay ni un pelo de... Lo, de esos que son enrulados. Bien, bien, con esa palabra no fue bien. Ok. 10 millones de dólares por Carvajal. Si estuviera en mis manos, señores, yo ofrecería una recompensa en criptomonedas. Eso incentiva más a los millennials. Desde el año 2019 se desconoce el paradero de Carvajal. ¿Cómo llaman de Carvajal? Sí. La última vez que se supo de él, lucía así. Barba. Barba. Guau. Qué extraño. No, no, no lo quites. Déjalo para él un segundo, por favor. Se ve muy raro, es muy extraño. No, ese no, ese es el otro. Ensayo también para la cabina. Ok, ahí está. Barba y melena. Se hace pasar por la versión años 90 del cantante español, ahora sí, Melendi. Ah, bueno, pero qué pasa. Impresionante el parecido. Miren, separados al lacer. No sabría decir cuál es cuál. Amigos, esta noche tenemos... A pesar de que los ensayos pasaron por debajo de la mesa, no importa. Me gustó, quedó bien el monólogo. Tenemos un gran programa. Vamos a conversar con la actriz y bailarina Mika Kubo. Y con mi querida amiga, la cantadora y actriz Karina. No se retinen y estamos de vuelta con más. Pusateen por Mega TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!